Pero que te hice yo para que llores, para ti llorar es algo corriente Yo nunca pude llorar como tu, eso me pone nervioso, de repente A veces pienso que no sé hacerte reír, aunque lo procuro y casi lo consigo Me he dado cuenta de que solo reaccionas, a dos solo palabras, y son, te quiero Sabemos los dos volar muy alto, a veces las noches duran hasta el día Y en esas noches si que ríes fuerte, y yo soy muy feliz con tenerte Nunca quise hacerte llorar, nunca A veces tengo que mentir para que rías, pero últimamente ríes de verdad Será que al fin el amor llegó en realidad Aprendiste al fin a decirme te amo, creí que bromeabas al decirlo Pero no, y me di cuenta enseguida, por fin he conseguido entrar en tu vida Sabemos los dos volar muy alto, a veces las noches duran hasta el día Y en esas noches si que ríes fuerte, y yo soy muy feliz con tenerte Y en esas noches si que ríes fuerte, y yo soy muy feliz con tenerte